Hola familia, nuevamente los acompañaremos en otra entrega más de su canal Entretenido TV. Gracias por preferir estar informado con nosotros. La partida de Julián Figueroa es un hecho que sigue llenando de profunda tristeza a los internautas, ya que es el tercer hijo del cantante Joan Sebastián que muere a temprana edad. No te muevas, a continuación toda la información. Julián falleció a raíz de un infarto fulminante. Así lo determinó el parte médico que dio a conocer su mamá Maribel Guardia en un sentido comunicado. El artista deja huérfano a José Julián, quien es fruto de la relación con Imelda Garza. La historia ha despertado la conmoción en sus seguidores, no solo por lo joven que era, sino porque se convierte en el tercer hijo del rey del jaripeo que muere antes de los 33 años. Joan Sebastián falleció a sus 64 años, el 13 de julio de 2015, luego de dar la batalla durante 16 años con un cáncer de huesos. En vida vivió dolores enormes, sepultar a dos de sus hijos a temprana edad, quienes murieron por arma de fuego. Trigo Figueroa murió en agosto de 2006, cuando acompañaba a su padre a un concierto en Texas, ya que era parte de su equipo logístico. La muerte se produjo por un disparo en la cabeza que le propinó un fanático de Joan. Ocurrió que durante una feria, una gran cantidad de gente quiso acercarse al músico y al observar esta situación, Trigo se unió a la seguridad para salvaguardar la seguridad de su padre. Un fanático tomó esto como una agresión y le disparó. El segundo hijo en fallecer, cuatro años después, fue Juan Sebastián. Tenía 32 años. El 12 de junio del 2010 ocurrió el deceso. Según lo informado en su momento por los medios, el joven se dirigió al bar Gran Hotel en Cuernavaca, pero no le permitieron el ingreso. Al parecer, hubo una gran discusión que desencadenó en violencia, cuando uno de los guardias del lugar sacó su arma y le disparó al hijo del artista en dos oportunidades. Ambos eran hijos de Teresa González, primera esposa del artista. Es verdaderamente lamentable este tipo de situaciones. La familia se encuentra muy consternada por la situación. Y bueno, hasta aquí este video. Déjanos saber tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Sigue compartiendo nuestro contenido y dándole like a nuestros videos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!